Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Queda muy poco para que se estrene el siguiente episodio de Super Dragon Ball Heroes, y en la antesala de un nuevo episodio, quiero hacer este video con una explicación que quizás muchos nos hemos preguntado en más de una oportunidad. ¿Cómo se creó Moro? Con esta pregunta quiero mostrarles lo que dijo su creador y lo que lo llevó a dibujar a un personaje con su imagen. Sin ir más lejos, Moro se ha vuelvo un villano muy difícil de derrotar, tan así que obligó a Goku y Vegeta a retomar los entrenamientos y obligarlos a superar más allá sus poderes y perfeccionar algunas técnicas, como también entrenar de una forma en que jamás lo hayan hecho antes. Según hemos visto en los recientes números del manga de Dragon Ball Super, Moro y sus secuaces ya terminaron con la meta y con varios otros planetas, hoy tienen en la mira al planeta Tierra, y estamos a la espera de lo que han evolucionado los poderes de Goku y Vegeta. Pero, ¿de dónde salió ese enemigo tan poderoso y problemático que es Moro? Su creador, Toyotaro, es el encargado de la trama de la saga del prisionero de la patrulla galáctica. Hoy el manga continúa la historia después del torneo de poder. Dragon Ball Super concluyó su emisión en el 2018, luego de eso, Toyotaro asumió desde el cierre del torneo del poder, la saga el prisionero de la patrulla galáctica en el manga. Moro es el antagonista principal y ha puesto en jaque a Goku y Vegeta en varias oportunidades, su poder más inquietante es la capacidad de absorber la energía de sus objetivos. En la última entrevista para el portal Dragon Ball News, el mangaka Toyotaro comentó que el diseño de Moro no fue al azar y que está hecho para escenificar a un villano invencible, que le recuerda mucho a Picoro. El mangaka dijo lo siguiente. El diseño de Moro refleja maldad completa, quería que fuera un enemigo que no pudiera convertirse en un amigo después, sino en uno que se debiera derrotar, algo similar a Picoro Daimaku, que se debía derrotar de manera permanente. Según el mangaka, se inspiró en la ideología occidental católica, puesto que ellos consideran que la cabra es sinónimo del mismo diablo. Pensé en basarme en una cabra, un símbolo del demonio en occidente. En un personaje que tiene la pinza de maldad y que puede asesinarte en cualquier momento. Toyotaro también explicó que el personaje es muy difícil de dibujar y que algunas veces se arrepintió de haber creado un diseño de tal magnitud. Sin embargo, el mangaka afirma que para facilitar el diseño de Moro, compró modelos de cabras para poder inspirarse al dibujar sus cuernos. Si no haces referencia a un dibujo tridimensional, no tendrás balance en los detalles así que, busqué una variedad de diferentes modelos de cabra. Pensé que debía hacerlo por mi cuenta, así que yo hice mis propias puntas. Primero agregué unas puntas del modelo de la cabra que compré, pero al final le puse de mi cosecha. Entonces, tenemos todo sobre la creación de Moro, este enemigo terriblemente poderoso. El próximo vídeo veremos una parte del nuevo número del manga el cual lo podrán seguir en este canal. Si les gustó el vídeo no olviden el like, y si quieren seguir dentro de las historias no olviden suscribirse. Hasta la próxima, Kai Kai. Gracias por ver el vídeo.